Tú que la conoces bien, dime qué puedo hacer yo Para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dile que ella no soy yo, dile que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dime la verdad, ¿con quién estás? Sigo maquineando esta Ya estoy cansado de que me ignores los mensajes y de este juego de empionaje Estoy desesperado, hasta manejando voy desorientado Tengo que aceptar que yo me lo he buscado Por eso decidí llamarte, tú sola puedes ayudarme, ajá Y dile que yo si no imaginé sentirme con la PM Ya no logro ni dormirme, se convirtió ella en mi adversaria Necesita palabras sabias, claras, su confusión Salva esta relación, entiende mi posición, háblale por favor Había un tiempo que te vi como enemiga, sé que tú eres su fiel amiga Tú que la conoces bien, dime qué puedo hacer yo para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dile que ella no soy yo, dile que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella Cuéntale la verdad, si se va, enloqueceré Háblale, quiero parar mi sufrimiento Cuéntale la verdad, si se va, lejos de mí, enloqueceré Háblale, quiero parar mi sufrimiento Los días, las noches frías, no juegues con mi psicología Estoy rebelde, esperanza mía, te lo digo claro, sin hipocresía Pedir perdón no me hace menos hombre Quiero decírselo, pero no me responde Cuéntame después de lo que ella te diga Ya que tú eres su fiel amiga Tú que la conoces bien, dime qué puedo hacer yo Para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dile que ella no soy yo, dile que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dime la verdad, con quién está Sigo maquineando esta, ya estoy cansado De que me ignoren los mensajes Y en este juego de espionaje estoy desesperado Hasta manejando voy desorientado Tengo que aceptar que yo me lo he buscado Chao ¡Suscríbete al canal!